Bueno pues hoy se me antojo, me acabo de levantar y si mi mamá se me antojo hacer unas, como se dice, unas, no enchiladas, pero unos, unos chilaquiles. Entonces ahorita voy a empezar a hacer la salsa, le voy a poner un poquito de aceite a esta cazuela, y luego déjame enjuagar estos, los jitomates y los jalapeños, déjame los enjuagar primero, los lavo. Y nomás uso dos, bueno, una salsa nomás para mi, nomás uso dos jitomates, dos jalapeños y dependiendo a que tan picoso lo quiera, le pongo algunos chiles de árbol, de los secos. Y también le voy a agregar cebolla, y ahorita voy a dejar que se cozan para que, para que quede buena la salsa. Creo que, no sé si ponerle toda o, no, así le pongo toda, déjamela pico un poquito. Ahí quedó. Ahí lo dejo. Déjame la pico. Y ahorita se lo pongo a un lado, y ahorita me voy a poner a hacer unas tortillas, que se me antoja a hacer unas tortillas hechas a mano. Y no sé, nomás se me ocurrió echarle de este caldo de pollo de Knorr a las tortillas, y creo que también le voy a poner poquito de la salsa de enchilada que hice ayer, para ver cómo me queda. Y nomás voy a usar como una taza, a ver. Una taza de... Más seca, porque no quiero hacer muchas. Ahí quedó. Déjame le pongo el agua. Un poquito más. Ya dependiendo cómo quede la masa, pues ahí le agregas más agua, así que si te quedó media seca. Déjame le agrego. Creo que con una cucharadita de... Un horno de pollo, a ver cómo me queda. Ahí nomás para que tenga un sabor diferente. Y de esta, déjamelo choco unas tres. Ahí nomás para ver... Bueno, cuatro. Para ver cómo salen mis inventos. Esta cosa le hago abajo y pues ya. Ahorita ya huele la salsa bien, güey. Y a veces también le echo cerveza a la salsa. Nomás poquita para que le dé sabor. Y después de un rato le echo el chile serrano. Y déjame le prendo esto para que empiece a calentar, porque aquí voy a hacer las tortillas. Creo que ya... Dame la prueba. Creo que le voy a poner otras dos. Sí le dio un poco de sabor y también color. Bueno, tres. Tres, a ver qué. Ojalá que no sea mucho. Oh, también sería una buena idea hacer lo mismo, pero con la masa de tamal. Para que le dé sabor igual. Y ahorita, mira cómo me ha quedado la masa. No sé si la puedan ver. Mira. Se ve buena. Y luego ahí se le ven las... Un poquito del chile. ¡Uy, güey! Déjame lo revuelvo a los... A las... Voltear los tomates y... Los chiles para que no se me quemen. Ya mero. A ver, no me hace falta poquito. Déjame agarrar mi prensa. Creo que acá está abajo. Luego... Déjame hacer una bolsa. Una bolsa porque... Una bolsa de latina porque a tratar de usar bolsa... Bueno, de este papel o a este plástico. Pero siempre se me pegan. Se me pega todo cuando lo uso. Estoy ya usando esta bolsa de latina. Y no se me pega. Déjame la corta aquí para que... Y no se me pega. Ya con esta. Ya está caliente el comal. Déjame le subo a este. Para empezar a hacer mis tortillas. Ahí quedó. Déjame limpiar esto. Ojalá no me arrepienta porque... Estoy durando... Voy a durar mucho para hacer estas. Déjamela... Llevo un poquito. Ahí quedó. Déjame... Una bolita así. Y luego... Mucha gente le echa la culpa a su mamá. Que porque según ella no los enseñó a cocinar. Pues yo me enseñé solo. Ahí nomás vi videos en YouTube. Busqué recetas en el internet. A veces le hablo a mi mamá. Para que me diga cómo se hace... Algunas cosas. Y hay... Uno aprende solo. Por... Que quieren. Y por necesidad. Ojalá y no se me peguen a estas tortillas. Ay. No sé cómo me vayan a quedar, pero... Ojalá y buenas. Porque estas... Se me ven a dar raras. Y ojalá y se me ven también. No sé si el chile y el... El polvo de... De caldo de pollo lo haiga... Afectado. Ojalá y se queden. Ojalá y se me inflen. Y si no... Igual. Ahorita le voy a echar el chile. El chile de árbol. Creo que nomás le voy a echar... Creo que con uno tiene... Uno o dos. Ah, con uno. Quedó. Creo que sí está. No, creo que se va a emplazar. No. Bueno, pues... Ahí quedó. Ay. O también le puedes echar como chiles serranos... A esta salsa. Y creo que ya... Ahorita la voy a apagar. Y luego lo voy a poner en una... Licuadora. No creo que vaya a quedar esta tortilla. Ahora sí, ya que se quiere inflar. Mira. Ahora sí. Hay más o menos inflada, pero... Ahorita las voy a... Las voy a poner a un ladito que me queden. No sé si... No la dejé suficiente tiempo. Pero esta creo que me va a quedar mejor. No, no, no. Bueno, pues... Ojalá que sí me quede. Bueno, esta salsa... Ya quedó. No tenía ajo. Ajo entero. Solo voy a poner a polvo de ajo. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Déjamela. Ahorita déjame agarrar el ajo. Y la sal. Ah, no, eso no es ajo. Ponerle sal al gusto para que quede buena. Ahí quedó. Déjame agarrar el ajo. Déjame agarrar todo esto. Puras fallas. No sé si las estoy haciendo mal o... Algo lo afectó. Y la voy a coser por un ratito más. Y esta huella voy a probar de sal. Y esta huella voy a probar de sal. Pues ahí está bien. Como poquita agua. Déjame la revuelvo con esta cosa. Quedó buena. No, ese no se va a inflar. Mira. Bueno, pues... Déjame pongo esto. No, esto ya lo voy a ocupar para cortar las tortillas. Bueno, pues... Está caliente esta cosa. Este no quedó tan acá, de que digamos, pero... Ahí está bien. Déjame ver. Empiezo a hacer otra. Ojalá esta sí me quede mejor. Ojalá. Al amor le puse mucha agua. O el combán no está suficiente caliente. No sé. Ay, güey. No te digo. No sé por qué no me están saliendo estas tortillas. Normalmente sí me salen. Esto ahí quedó. El aceite. Acá lo tengo. Voy a tener que ponerlo en otro traste. Esa salsa ya está. Nomás la voy a poner a un lado. Para empezar a calentar este aceite. Para freír las tortillas. Y esta. Bueno, pues te como... Algo de tener. Solo que las tengo que cocer por más rato. Déjame le pongo poquito más... Aceite para que se... Hagan buen. Gíralo, gíralo. Ya con ese. O más. Bueno, voy a echar más. Voy a empezar a calentar la cita acá. Porque... Esta cosa no le gusta trabajar doble con las dos cosas. Prendidas. No sé por qué. No sé, pero nomás una de esas tortillas se va a inflar bonito. Ay, como que sí quiso. ¿Qué va a hacer? Oh, iba a agarrar un Kogurt. O sea, lo que no nos esté... Volteando cuando se tienen que voltear. Van a quedar buenas. Esta. Esa sí. Luego se nota que se va a... Enfiar un poco más. No sé, lo que no nos queda. ¡Suscríbete al canal! 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 Está buena Esas tortillas ya van a estar listas Ya mero Creo que le hubiera subido más a la temperatura Y esas tortillas no Creo que es esta cosa que no calenta bien Porque cada rato le tengo que estar meneando a la temperatura Porque se baja y acaba apagado la cosa Mira Porque cuando lo hago acá, sí me salen mejor Pero aquí como que no, nomás no No quieren Esos chips ya mero Y ahora casi se quieren inflar Y esta cosa que no Me pongo poquito aceite Esa van a pasar a ser los huevos Ay, güey, leche mucha Creo que está muy caliente Porque está empezando a hacer poquito humo Déjame la quito No me la apago porque Luego se me encienda la casa No, no Eso Déjame cortar esta tortilla Porque no No va a salir Mejor la cosa acá en la En el aceite Esa está media crua Pero Me va a quedar mejor en el aceite Que se cosa completamente Y ayer hice otro video Haciendo unos pambazos de Michoacán Y acabo de comprar este micrófono O casi ando aprendiendo a usarlo Y viendo el video Se escuchaba mucho cuando respiraba Se escuchaba feo Pero pues Así pasa Ya están los chips 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 Y ahorita voy a poner los Los otros Mira cómo quedaron Sí quedaron buenos Déjame Están calientes Déjame Acabo con esto Sí Y ahorita lo empiezo a poner Y no más le apago Porque ya no se ocupa Que más el comal Está caliente Poner esta cazuela Para que empiece a calentar Este aceite Este ya está Para hacer los huevos Déjame A lo mejor Las dejé mucho tiempo Y aquí está un chilito No sé si puedan ver Se le sabe poquito El calor de apoyo Esos creo que ya están Y ahora sí Ya se están inflando Y ya están Se acabó de inflar No sé para qué Algo le estaba haciendo mal No sé qué No ya Estas no las voy a dejar Tanto tiempo Parecen como doritos Esto ya no se ocupa Ponerlo a un lado Bueno pues Bueno pues Ni ocupa estar así De tan caliente Para Para hacer los chilaquiles Y aquí no me voy a hacer Hacer los huevos También Echarle poquita Salsa Estos ni son chilaquiles Ni rojos Ni verdes Porque la salsa Quedó como media anaranjada Pero igual Le quedó bien ¿Qué más? Déjame Le pongo poquita Luego los chips En vez de los pongo Todo este plato Lo voy a hacer Para comer Para no lavar Tanto traste Porque No quiero Poquita Salsa Arriba Aquí los voy a Y ahorita Se cocen los huevos Ahorita Le voy a poner Poquita Más Salsa Más Le voy a poner Poquita Sal Poquita Sal Y pimienta Pon La sal Aquí está Poquita Sal Y pimienta ¿Dónde Quedó La pimienta? Creo que La dejé Acá adentro Déjame ¿Dónde está? Eso sí Los chilaquiles Ya Están Bueno Para que Le pongo Un poquito Más Salsa Chilaquiles Ahí quedó Se ven tan buenos Tan buenos Ahí quedó esta Echar todo esto a un lado Esto ya está listo para voltearse Y se pegará un poquito Pero ojalá que no se me quebre la yema Déjame le apago a esto Hacerlo a un lado también Eso está ya Oh, el queso fresco Déjame Aquí está mi quesito Y ahorita voy a poner mi juguito En esta taza para el video Ya está Déjame le cambio a esta cosa Los chilaquiles se ven medios diferentes Pero Yo sé que están buenos Los huevitos Ahí quedaron Los huevitos Este le voy a poner poquita Del guisito, mira Ahí quedó Poquito guisito Y luego nomás le faltó El Queso fresco Lo que se me olvidó comprar Es Crema mexicana Y luego Por eso nunca puedo bajar de peso Porque a mí me gusta comer mucho Ajá Ahí quedó esto Se ve tan bueno Gírale Mira Creo que le voy a tomar Una foto también Otra foto A ver Cómo me queda Bueno pues Provechito Dice que Creo que me gustó Bueno Sí Creo que esto está más bueno Que los pambazos que hice ayer Sí Mucho más mejor Porque La salsa no me quedó tan picosa Y luego me gustan mucho Las cosas crujientes Traten de hacer esto en su casa Y ya díganme Cómo les quedó Quedó tan bueno Bueno pues Gracias por Acompañarme Haciendo este desayuno O almuerzo Ya los veo Para la otra Buenas tardes Gracias por ver el video.